¿Qué fue el mejor partido del campeonato? ¿Qué fue el mejor partido Olimpia en el campeonato? Hicimos todo como para ganarlo, pero bueno, no la metimos, ¿no? Y eso fue lo que pasó en una síntesis muy clara del partido de hoy. Creo que hicieron los muchachos un partido bárbaro con los inconvenientes que tuvimos, faltando 5 minutos para salir a la cancha se nos lesionó a Miranda. Tuvimos que cambiar todo lo planificado, todo lo hecho, igual se adaptaron perfecto al cambio y lo hicieron muy bien. Fíjense que hasta en lo físico fuimos muy superiores y ellos no habían jugado el miércoles, sin embargo el equipo creo que lo superó muchísimo también en ese sentido. En el segundo tiempo fueron 9 cornes contra ninguno de Cerro. Creo que así como juega Olimpia juegan los equipos grandes, buscando los 90 minutos. Por supuesto, una calentura bárbaro porque creo que vuelvo a reiterar y voy a terminar reiterando siempre lo mismo, no merecíamos este resultado para nada, pero ni el empate merecíamos, ni el empate. Creo que fue claro, el partido fue muy claro. El amplio dominador del juego fue Olimpia, en todo sentido.